El señor Carlos Pagliardini, que es el director de promoción turística de la localidad de Miramar, tiene la amabilidad de atendernos. ¿Cómo le va, Carlos? Natalia Maulleri, lo saluda. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Estamos viendo, no sé si usted tiene la oportunidad de ver en este momento las imágenes del gigantesco bobo de Pascua que se está construyendo justamente en la localidad de Miramar y que en los próximos días va a ser justamente motivo de espectáculo para todos los turistas que estén pasando la Pascua allí, ¿verdad? Exactamente. Estamos construyendo ya hace más de una semana en pleno centro de Miramar, justo en el cruce de la avenida 26, entre 21, que es la comercial, y la avenida 23. Un huevo de Pascua gigante que va a superar los 7,20 metros de altura, confeccionado sobre una estructura de hierro, con placas de chocolate, sumando 3.000 kilos de chocolate, los cuales el día domingo 20 de abril, a las 15.30 horas, serán partidos y repartidos por el intendente municipal, el doctor Germán Di César, entre tramos, más de 30.000 porciones entre la gente que se acerque, no solamente de la zona de Mar del Plata, sino también la gente que está llegando desde Capital Federal, Gran Buenos Aires, La Plata y otros sectores de la provincia de Buenos Aires. ¿Supera, Carlos, la versión 2013 de este huevo que también se realizó en Miramar? Sí, exactamente. Estamos 1,20 metros por encima de la altura que se dio el año pasado, que estaba cercana a los 6 metros. La gran diferencia con respecto al año pasado, que tiene que ver con adecuarnos a los pedidos de la empresa Guinness para empezar a trabajar por un récord mundial en los próximos años, es que tenga una estructura metálica interna, que es lo que reemplaza a la estructura del chocolate que tenía el año pasado. Si bien el año pasado era más bajo, era bastante más pesado, porque estaba hecho íntegramente del chocolate. Lo que se utiliza para hacerlo, en este caso, reitero, alguna estructura metálica interna y sobre eso se aplican placas de chocolate que han sido moldeadas previamente, adosadas y después selladas con calor y maschilladas con chocolate, un formato de chocolate que se llama chocolate plástico, que se aplica, sobre el cual, una vez que queda lo superficializa, se lo pinta con chocolate líquido y aceite vegetal hidrogenado para generarle esa pátina brillosa y continua, como los huevos de pascua que se consumen la victoria negra. Claro, claro, claro. ¿Y la decoración? La decoración se va a hacer también con chocolate. Las letras de Felices Pascuas 2014 y Ciudad de Miramar irán en chocolate blanco y después tendrá dibujos rambolidales y similares realizados con chocolate negro también que van pegados sobre la misma estructura. Digamos, ustedes están tratando de entrar en el libro de récord Guinness, pero ¿qué hay que superar? ¿Qué marca hay que superar? ¿Cuál es el huevo que supera a los 7 metros de alto de este huevo? Claro. La marca superar está todavía dada desde el año 2011 en la Cheyeria, que es un lugar en el norte de Italia, donde construyeron un huevo de pascua con similares características de 10 metros 39 de alto. Nosotros a partir de ahora, con esta estructura metálica, tenemos ya el conocimiento como para poder hacerla más grande todavía y extenderla para poder superar, como les decía, dentro de esta programación, en los próximos años, los 10 metros 50 para poder conseguir ese récord mundial. Bien. Carlos, y ya saliendo de esto, que por supuesto va a ser uno de los atractivos de Miramar, ¿qué evaluación hacen de cómo vienen los movimientos turísticos o qué dicen las estadísticas con relación a la ocupación hotelera para este fin de semana? Hay muy buenas perspectivas, pues ya relevando lo que es la ocupación efectiva, porque ya hay mucha gente que está acercándose a Miramar, pero no solamente en lo que se refiere a hotelería, sino también lo que vemos es mucho movimiento de alquileres inmobiliarios por este corto tiempo. Ya hay un segmento importante local que tiene plazas interesantes, de muy buena calidad, destinadas a este tipo de operación, y además hay muchísima demanda, realmente es muy alta la demanda, en lo que es cabañas, zaparoteles y servicios de mayor jerarquía, que bueno, Miramar ha sumado muchas plazas en ese formato en los últimos años. ¿Los va a acompañar el clima? ¿Tenés idea de esto? Estamos prendiendo velas y creo que nos han dado resultados hasta ahora. ¿Han dado resultados? Han dado resultados, exactamente. Hoy ya tuvimos un día hermoso con el mar planchado, realmente increíble, con algo de humedad, pero ya para mañana y el resto de los días, hasta el domingo inclusive, nos dan con temperaturas rondando entre los 21 y 23 grados y con cielo parcialmente despejado o soleado directamente. Esperemos que se pueda cumplir el pronóstico y por supuesto que eso va a hacer mucha diferencia a la hora de recibir, que se animen muchos a venirse a la costa atlántica. Bueno, igualmente si no acompaña el clima, si llueve, hay otros atractivos en Miramar, ¿verdad? ¿Qué les podés contar a quienes no conocen y quienes están por ir? Quienes no conocen todavía tienen muchísimo para conocer y mucho para hacer también porque, como ustedes sabrán, Miramar se distingue no solamente por sus playas, sino también porque tiene un hermoso bosque ubicado en sur de la ciudad, conocido localmente como el vivero de un ícola florentino meguino, que es un bosque creado por el hombre, frente al mar de más de 500 hectáreas, de las cuales aproximadamente 30 están destinadas para recreación, para el uso turístico y recreativo, y que además dentro de este contexto, dentro de este bosque, está el bosque energético, que es un lugar en particular que ya tiene desde hace muchos años varios mitos que lo hacen y lo resaltan como un lugar especial para visitar. Bien, bueno, sí, ese puntualmente es uno de los lugares para conocer y que caracteriza y identifica a Miramar. Carlos, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y para aquellos que aún no se decidieron a venir, pueden ingresar a nuestra página web, que es www.miramar.tur.ar y comprender un poco por qué a uno es tan apasionado y le gusta tanto estar en Miramar y disfruta tanto Miramar en esta fecha. Bien, buenísimo. Carlos, gracias y muy felices Pascuas y buena suerte para el fin de semana. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Carlos Pagliardini, él es el director de promoción turística del municipio de Miramar, hablándonos de este gigante huevo que están construyendo y también, por supuesto, de cómo viene la temporada de este fin de semana largo que es Semana Santa. Gracias.